Gracias a todos, muchas gracias Aarón por la invitación, por permitirnos formar parte de esta cartelera tan importante para nosotros. Nos sentimos halagados y muchas felicidades a todos, porque son unos guerreros ustedes, todos los días luchan en contra de las adicciones. Quisiera hacer una felicitación especial Aarón por esa laboral entrevista que tiene con todos ustedes y muchas gracias por dejarnos formar parte de esta cartelera y de este martes de café. Gracias. Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues para mí es un honor haber participado en este proyecto que le dio a Aron Silva hace muchos años. Ver tanta gente que ha sacado triunfador y que yo sé que esto va para más. Es un muy buen personarón, tiene muy buena gente, está apoyado con muy buen equipo aquí en Hacienda y esperemos que esto vaya para muchos años, ¿no? Y que próximamente veamos un campeón mundial o varios campeones mundiales que estén aquí con nosotros. Gracias y es un honor estar aquí con ustedes. Comunicación y gracias Aarón porque siempre nos apoyas. Yo quiero felicitar también a Boxing Silva porque ha hecho un gran trabajo. Desde sacar a la gente de las adicciones, desde apoyar a los boxeadores. Y ahora yo estoy haciendo una mancuerna con él de buscar nuevos talentos para ver qué vamos a sacar, ¿no? Como yo siempre he dicho que el boxeo mexicano es el que manda. Entonces, pues esperemos que saquemos nuevos prospectos. Y gracias Aarón por todo el apoyo. Y gracias a Mariana por creer en nosotros. Ahorita estamos haciendo un nuevo canal con el WBC de aquí a todo el mundo y más adelante les tendremos noticias. Gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí, los medios de comunicación, los compañeros, amigos, entrenador, todos los que estamos aquí arriba. Un saludo muy fuerte y pues más que nada no está mi rival, pero qué honor es enfrentarme a un gran rival como es el Pájaro Dávila, de esa calidad de boxeo. Y entonces espero, más bien mi situación es ponerme al nivel de Pájaro Dávila, ¿sí? Dar una buena pelea. Y pues que les guste a todos el boxeo que vamos a dar. De mi parte va a ser una pelea limpia. Y pues vengo bien preparado para dar un buen espectáculo. Y gracias a Aarón Silva, gracias a Silva Boxing por la oportunidad. Y pues aquí vamos a estar viéndonos el 30 de julio. Gracias. Buenos días, amigos de Comunicación, amigos de CREA, de Hacienda. Qué bueno estar otra vez acá con todos ustedes. Y pues me siento muy honrado, muy alegado de estar otra vez invitado por Aarón Silva a esta presentación de la función donde va a pelear Otto de Pantera, mi amigo aquí Ricardo. La verdad es algo muy padre estar presente el día de hoy para hacer esta presentación. Y pues les deseo el mayor de los éxitos que todo esto siga pudiéndose lograr con la ayuda de los patrocinadores, con la ayuda de toda la gente que está aquí con nosotros, porque estas funciones son con causa. Aarón, muchísimas gracias por la invitación. Y de verdad que no solamente todos los muchachos que están allá están agradecidos, sino todos también nosotros. Hacemos una mejor sociedad juntos. Gracias. ¡Vidales! ¡Vamos a escuchar! ¡Hola, buenas tardes! Buenas tardes a todos los que estamos presentes. Quiero agradecer a toda la gente que se tomó el tiempo para venir a acompañarnos. Agradecer a mi hermano, a mi promotor, Aarón Silva, por esta oportunidad. Mi esposa, que es fundamental en esta preparación. Me doy cuenta que un buen equipo hace buenos resultados. Regresamos al Dream Team, como muchos saben, California en la cabeza. Coto Vidal es a lo que sabe hacer, a darse en su pinche madre. Vamos a dar una muy buena pelea. Ya nos conocemos las caras que Rival y yo, ¿no? En su momento, él dijo que yo había peleado con puro macuadro para llegar a pelear contra él. Y pues yo creo que se están cumpliendo las palabras, ¿no? Vamos a pelear y vamos con todos. Vengo súper bien preparado y vamos con todo. Saludamos con mucho gusto al popular Nery Pantera Sanguilán. ¿Qué tal? Muy buenos días. Digo, yo jamás argumenté que habías peleado con ningún macuadro. Yo respeto, no has peleado con nadie de nivel, hablando boxísticamente, hablando bien de eso. Una y dos. Vengo a dejarlo todo. Vengo por esta gran oportunidad que el caballero Arón Silva me está ofreciendo. Ya me está comentando él que venciéndote a ti, tengo un contrato firmado dentro de su empresa. Vengo por ello y tenlo por seguro que esa noche vas a perder. A ver, te toca caer ante Nery y las Panteras de Aguilán. Gracias. Es momento de escuchar el mensaje de bienvenida de Víctor Silva, subdirector del Consejo Mundial de Boxeo. Víctor, muy buenos días. Gracias, Francisco. Hola a todos, gracias por estar aquí. Para nosotros, como ya lo decía Francisco, el venir aquí con ustedes siempre es un gran honor, un gran orgullo. Los campeones suben al ring a pelear, pero ustedes pelean día a día y eso lo valoramos mucho. Sabemos el esfuerzo que es y lo primero y lo más importante es estar aquí para estar bien. De verdad, muchas felicidades y gracias por recibirnos. Gracias, Víctor, por el mensaje de bienvenida. La actividad del boxeo a nivel internacional, pese a la pandemia, el Consejo Mundial de Boxeo fue el primer organismo en implementar un rígido, un estricto protocolo para que la actividad volviera inicialmente a puerta cerrada y después, contando con todo el público en diferentes rincones de nuestro planeta, hemos tenido funciones de categoría mundial. Tenemos en puerta una campeona mexicana. Es un orgullo que el boxeo femenino en nuestro país se haya consolidado poco a poco y tenemos ya grandes exponentes que encabezan carteleras a nivel internacional. Sí, hola, buenas tardes. Antes de nada, agradecerle nuevamente al Consejo Mundial de Boxeo por permitirnos y visitarnos, ¿no? Llevar nuevamente a cabo una conferencia de prensa en estas instalaciones, Hacienda Nueva Vida, donde, como ya muchos saben, donde nos dedicamos a rehabilitar a jóvenes con problemas de adicciones y principalmente parte de la rehabilitación, como siempre lo menciono, es el boxeo, ¿no? El boxeo donde aquí tenemos grandes muchachos con un gran talento que están en una rehabilitación de alcoholismo o drogadicción, donde hemos tenido, empezado a tener ya esos frutos con jóvenes que han salido de las adicciones. Muchas gracias, chavos. Grandes personalidades como Mariana, la Barbie Juárez, que siempre está atenta y a la orden para ustedes, ¿no? Para la chava siempre nos visita constantemente, como Carlos Cuadras. Hace infinidad de campeones que nos han visitado y pues hoy no es la excepción, ¿verdad? Con tantas personalidades y también agradecerle a todas esas empresas que nos apoyan para llevar a cabo esta rehabilitación y estas funciones de boxeo, como la dirección de Abarrotes, Mafibás, Maesa, aquí con Eric López, director, quien creyó en nuestro proyecto desde la primera función que hicimos, ¿verdad? Aquí hay una función muy pequeña y dijo, oye, mira allá dónde estamos, ¿no? Hoy en día Carlos Espinosa de MDP Regal, constructora Benítez, Palma Sinaloenses y todos y cada uno de los que están aquí atrás, el gran amigo Paquito Acevedo de la Perced, que también desde un principio nos ha apoyado. Y todas esas empresas que han creído en nosotros para llevar a cabo estas grandes funciones con el objetivo de seguir rehabilitando a jóvenes con problemas de adicciones en el Estado de México y en el Distrito Federal. Agradecerle a nuestro presidente municipal también por el apoyo del recinto donde se va a llevar a cabo esta gran función de grandes talentos de aquí de Catepec. Gracias. 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 Ricardo Bañuelos, campeón nacional, súper fuerte. Gracias. Gracias. adelante, tener presentación, es amigo de todos nosotros, un hombre ejemplar, que incansablemente ha luchado por transformar la vida de muchas personas. Es un gusto recibir ahora en su etapa también como promotor a Aarón Silva, director de Hacienda, Nueva Lama. Es momento de saludar a los contendientes quienes van a llevar el combate estelar de esta cartelera del fin de semana. Amigos también de todos nosotros, reencontrando el camino, buscando, ¿por qué no?, la oportunidad de disputar el cinturón verde y oro. Saludamos con gusto a Coto Vidales. Es un hombre con una singular forma de encarar los combates. Bailaba lo mismo a las edicanes que a los adversarios. Nelly, el pantera similar. Preside nuestro martes de café, amigo de todos nosotros. Tenemos la oportunidad de, independientemente de sus actividades en el Consejo Mundial de Boxeo, seguir sus narraciones, sus transmisiones en el mundo del boxeo internacional. Víctor Silva, subdirector del Consejo Mundial de Boxeo. Un ambiente tan especial, siempre nos sentimos como en casa con todo el ambiente, con todos los amigos que están reunidos como siempre aquí en Hacienda Nueva Vida, dándolo todo, dejando todo por transformar su vida, por volver a encontrar la luz. Un aplauso, un aplauso, un aplauso para todos ustedes, gracias por acompañarnos.